y precisamente esta es la pieza que preparamos sobre este Guadalajara y su panorama para el 2020. El inicio de una nueva década le tiene al Guadalajara un gran reto en el primer semestre deportivo. El Clausura 2020 es el torneo en el que todos los ojos estarán puestos en el rebaño. En su presidente Amaury Vergara, su director deportivo Ricardo Peláez, su cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena y sus ocho refuerzos, entre los que destacan Víctor Guzmán, José Juan Macías, Cristian Calderón y Uriel Antuna. La promesa es que vamos a pelear todo a muerte, que tenemos un gran plantel. A veces se puede ganar o no, hay imponderables, hay circunstancias que no podemos controlar. Las que sí podemos controlar, las vamos a controlar al 100%, tengan ese convencimiento. La directiva rojiblanca realizó una inversión millonaria para poder reforzar al plantel que consumó cinco torneos consecutivos sin poder acceder a Liguilla. Un grupo de jugadores que había fracasado durante dos años y medio en el objetivo de clasificar y que vio desfilar a entrenadores como Matías Almeida, José Saturnino Cardoso, Alberto Coyote, Tomás Boy y el propio Luis Fernando Tena sin poder levantar al equipo. Yo me siento privilegiado de estar en las chivas y me siento privilegiado de poder manejar, en el buen sentido de la palabra, un plantel tan bueno y tan fuerte, tan unido y con tanta expectativa. Sí me siento un privilegiado por hoy de estar en este lugar, de estar dirigiendo al rebaño sagrado. La nueva administración del equipo ha quedado en manos de Amaury Vergara, el heredero de Jorge Vergara, quien fuera dueño del club durante 17 años y que tras su fallecimiento deja el timón del barco a su hijo. Chivas deberá empezar a navegar por aguas menos turbias, así lo dice su inversión. Chivas preparó el inicio del 2020 como nadie, sumó a sus refuerzos tan pronto como pudo y lo sumó al inicio de su pretemporada, sin pretextos de ningún tipo. Trabajó durante cinco semanas para su debut en casa ante Bravos de Juárez. Su única baja realmente importante será Alan Pulido. Su goleador emigró a la MLS, pero arribó el mejor anotador mexicano del 2019, José Juan Macías. El reto también es de la joven promesa de la cantera rojiblanca y la nación chiva espera que el Guadalajara pueda volver a pelear un campeonato y olvidarse de las épocas oscuras en donde solo se pensaba en el descenso. Nuevo director deportivo, refuerzos interesantes, ya está jurado, Romo Aqueloba se puede...